Durante la madrugada de este miércoles una pareja de jóvenes fueron atacados a balazos frente a una tienda Oxxo de Juárez y Pedro García de Tierra Blanca. Se detalló que las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando hombres armados comenzaron a dispararles, cayendo ambos sobre el pavimento. Los jóvenes fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital. También hay presencia de autoridades municipales. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!